La crisis económica se hizo sentir, sobre todo en marzo y abril. El gobierno y las cámaras ahora apuestan a los extranjeros, sobre todo a los argentinos, y vamos a ver cómo se reinventa el mercado inmobiliario en nuestro país. Estamos con el presidente de la Cámara Inmobiliaria del Uruguay, Wilder Ananiquián. Buenos días, gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por la invitación. Bienvenido. Bueno, a tres meses de la llegada de esta pandemia, ¿cuál es el escenario del mercado inmobiliario? A ver, pasamos todas las etapas, desde el 13 de marzo, ya el 16 de marzo, casi el 100% de las inmobiliarias de Montevideo, sobre todo, cerraron sus puertas. Si bien no teníamos prohibición, como tuvieron en la Argentina, solo quedaron trabajando en teletrabajo las que administraban propiedades. En ese sentido, era imposible mostrar una propiedad. Nosotros empezamos a capacitar a la gente a través de seminarios, internacionales, incluso con la región, a ver cómo se estaba manejando, Brasil, Paraguay, Argentina. Y logramos de a poco un protocolo que se está cumpliendo a rajatabla en las oficinas, en los locales, cuando se va a mostrar una propiedad. Tomar todas las medidas necesarias para darle tranquilidad a nuestros clientes y a nuestros funcionarios, a los que trabajan con nosotros. Y en ese sentido, también trabajamos muchísimo en capacitar tecnología. En tecnología que vino para quedarse, porque el teletrabajo vino de un minuto para otro. También tuvimos la experiencia de... Perdón, eso puede ser, por ejemplo, más allá del teletrabajo y contactarse con clientes. ¿Es mostrar las casas quizás también? Sí, hace una buena filmación de la propiedad. Incluso, ya que no se podía mostrar, había mucha consulta web, porque la gente estaba en la casa y tenía tiempo. Entonces, consultaba. Bueno, después de la pandemia voy, después cuando se termine, porque no sabíamos cuándo iba a terminar esto, cómo iba a evolucionar, si era en agosto, si era en septiembre. Y en ese sentido, se llegaron a concretar negocios, salvo el tema presencial, a través del tema virtual. O sea, viendo una propiedad bien filmada o con buenas fotografías, se cerraba la parte comercial y luego lo último que se hacía era la parte, no se olviden que también teníamos un tema que no se podía escriturar, recién la señora Escribano con el registro empezó a trabajar mediados de abril. ¿Y esto llegó para quedarse, por ejemplo, esas filmaciones 360 de ver los lugares? Y quizás que todo no sea tan presencial el día de mañana. En tecnología, nosotros hemos hecho seminarios con Estados Unidos y con Europa, porque tenemos asociaciones en toda Latinoamérica. Y lo que hemos avanzado en tres meses es lo que en cinco años podría venir. Yo no sabía lo que era un Zoom, por ejemplo, y ahora hago dos o tres por día. Mañana tenemos uno de la pregunta que me acabas de hacer sobre erradicación fiscal con la Argentina, en el cual intervenimos tres gremiales, APCU y la Cámara de la Construcción, contándoles cómo son los nuevos pasos que el gobierno ha dado para incrementar la llegada de... ¿Cómo son? Vamos a explicarlo bien. Muy sencillo. A ver, la reactivación empezó con la construcción, ¿de acuerdo? Ahí fue el primer testeo. Y ahí empezamos todos a caminar. Luego, había prometido en el mes de enero, en un evento que se hace anualmente en Punta del Este, el presidente electo en enero había prometido que iba por decreto a sacar ciertos artículos que había o ciertos cupos que había en la vivienda promovida, lo que antes era vivienda de interés fiscal. Eso es para bajos ingresos. Había sido promulgada en el 2011 con el 100% de aprobación de todo el Parlamento. Es una ley que nació desde APCU. Debo nombrar a mi amigo Chapo Durán, porque si no tenemos con Carsolli un problema y a Rambla también. Y también les sugiero que atrás, que ustedes ponen el Estadio Centenario con esta pantalla tan hermosa, algún día pongan el parque central también. ¿Verdad? Porque lo tenemos muy lindo. O lo olímpico con la vista a la bahía, que es la vista más linda de todas. Bueno, han pasado todo. Me perdí, me perdí. ¿Cómo equiparar el Centenario con el Gran Parque Central? En todo caso, el campeón del siglo con el Gran Parque Central. No se empiecen a pelear ahora. El primer partido del campeonato del mundo del 30 se jugó en el Parque Central. Ahí están las plaquetas y todo por decir abajo. Pero bueno, volvamos al tema. Sacó los topes que había del 25% del 2. En realidad se jugó en la cancha de Peñarol en Positos. En realidad se jugó en la cancha de Peñarol en Positos. Hay un monumentito ahí al arco. Exacto. En eso coincido con mi amigo Andrade. No traje el termo, pero bueno. Volvamos al otro. Bueno, entonces sacó los topes del 25% que había puesto el gobierno en el 2014 y en el 2016 a las ventas y a los arrendamientos. Eso empezó. Y también las tipologías. O sea, hasta el 25% de lo que se pueda construir en un edificio se puede hacer en monoambientes. Que son las tipologías hoy que funcionan. En monoambientes y un dormitorio y dos dormitorios. Eso es lo que hoy se está pidiendo. Sí. ¿Incluso desde el extranjero? ¿Eh? ¿Desde el extranjero? No entiendo. Que son esas propiedades que interesan a los extranjeros. No, no, no. Es una tipología que los promotores privados normalmente... O sea, cada vez la gente vive sola. Sí, los jóvenes viven en 30 metros cuadrados. Qué difícil es igual vivir solo y bancarse en el alquiler, todo. Para cuando estás a vivir solo. Yo tengo la teoría de que... La pandemia fue difícil 40 días en el patrimonio, ¿no? Yo tengo la teoría de que el sistema no está diseñado para que estás a vivir solo. El país no está diseñado. El sistema no está diseñado para que uno se vaya a vivir solo. Hay una diferencia de, no sé, 2.000 pesos entre un alquiler de dos dormitorios y uno de un dormitorio o incluso un monoambiente. Bueno, no coincido mucho con esos números, pero bueno, según las zonas, ¿no? ¿De acuerdo? Pero, a ver, esta pandemia, vivir solo, fue más provechoso, creo, que vivir... Poner a prueba un matrimonio de 40 años, de 30 años, ¿no? 40, 50 días de pandemia. Pero bueno, esto que lo había prometido y lo cumplió, hizo que terrenos que estaban previstos, porque tenemos 50.000 viviendas que estamos necesitando en Uruguay, en Montevideo, se habían hecho unas 12.000, 13.000 viviendas en ejecución, zonas en las cuales hace muchos años no se edificaba. El centro, por ejemplo, Parque Rodó, Palermo, La Blanqueada, hay muchas zonas que tienen todos los servicios, pero que no se pone un ladrillo, porque siempre el desarrollista iba al público a veces uno, que era de depósitos, que era ubicación, ubicación, ubicación. Ahora, Wilder, porque siempre preguntamos lo mismo, porque vemos que se sigue edificando, recién decías 50.000 viviendas. Muchas veces hay gente que se va a vivir sola en distintos barrios. Hay algunos lugares que están quedando vacíos. Nosotros como población no estamos creciendo o están viniendo tantos extranjeros. O hay lugares que se compran y quedan vacíos. Hay muchos jóvenes, y ahora están anunciando créditos blandos para ellos, que van a comprarse una vivienda promovida que tiene hasta el 90% de crédito, que lo pagan en unidad indexada, que es la moneda que se vende en la vivienda promovida, y que con un plus de un poquito más de un alquiler están pagando su propia vivienda hasta los 20 años. Entonces, eso ha dinamizado que el mercado nacional, porque se habían desmotivado los desarrollistas, porque... Se les habían puesto tope. Ahí está, se les habían puesto los topes famosos, esos que tuvimos grandes discusiones con el Ministro de Vivienda anterior, la Ministra de Vivienda anterior. Pero está dinamizando. No se olviden que la construcción y el sector inmobiliario, que son casi 10 puntos del PBI. En ese sentido, ya han aparecido argentinos que ya han hecho obra en Montevideo, porque esto es para consumidor final o para renta. Y no se olviden que tiene excepciones tributarias, es muy importante. ¿Pueden venir inversores argentinos a promover construcción? Está viniendo permanentemente. Está pasando eso. Ahora se ha disparado más después de eso. Y después de eso viene, hace una semana, y estamos en un tema mediático con los argentinos, porque hoy el país de hoy, si ustedes lo tienen ahí, en la etapa está, y la Nación de Argentina. Nosotros mañana tenemos un seminario, tenemos uno en 15 días, y empezamos después de las PASO a recibir consultas. Y en diciembre, noviembre, diciembre, enero y febrero, vinieron muchísimos argentinos a vivir al Uruguay, sin saber este decreto, que cambia desde el juego. Pero ahora ya lo están llamando de los medios, de allá, de las radios. Recién venía justamente Aníbal Durán, de la Asociación de Promotores Privados de la Construcción, saliendo en una radio de Rosario, explicando cuáles son las nuevas medidas de residencia fiscal, justamente, para argentinos que puedan venir a comprar una propiedad allí, de otro nivel, pero también para argentinos que puedan venir a invertir. Exactamente. Ahí también se puso un tope nuevo, de 1.700.000 dólares, y vos invertís más que eso, podés obtener residencia en Uruguay. Que tenga residencia fiscal. Hay dos topes. O sea, el tope anterior de los 183 días sigue quedando. Lo que se cambió fue que por 3 millones y medio de unidades indexadas, que son aproximadamente 380.000 dólares, el que compre en Montevideo, en Uruguay, tiene la residencia fiscal. Y tiene lo que se llama la vacación fiscal, que tiene que quedarse 60 días en Montevideo. O sea, puede quedarse en Punta del Este, en Montevideo, donde quiera. Tiene que parmecer 60 días en Montevideo. Y la otra, que estaba en 6 millones de dólares aproximadamente, bajó 1.600.000 dólares, que es las empresas que vienen a invertir en Uruguay y que invierten 1.600.000 dólares y dan trabajo a 15 empleados. Eso calza perfecto en una obra. En una obra, en un edificio, en una empresa de software. Estamos recibiendo todo tipo de consultas. En ese sentido, después salió la ley de inversiones también. La Comap, bajaron los topes, porque teníamos topes de 15 millones de dólares para esas grandes obras que tenían excepciones tributarias. Y después se bajó a 12, se bajó a 10, y ahora está en 6.4 millones de dólares. O sea, se están buscando terrenos grandes. Eso tiene excepciones tributarias muy interesantes, muy interesantes, que llegan hasta el 40, el 50% para el promotor y que se lo traslada al precio del valor de mercado. O sea, que las proyecciones son buenas. Claro. Nosotros dijimos hace... En medio de la pandemia y con todo esto que venía prometiendo el presidente, que cuando era candidato, pues fue presidente electo y que está cumpliendo, dijimos que no es un año perdido, al contrario. A partir del 1 de julio, que es donde entra en vigencia esta ley de erradicación fiscal, y se abran las fronteras, lógicamente. Claro, bueno. ¿Y ahí es solo con Argentina que se está buscando? No, no, no. A ver, hubo una discusión muy grande cuando él habló. Yo tengo el Cevideo, porque estaba en el lugar, pero él habló de 100.000 personas y 1.000 familias que vinieron a Uruguay por razones económicas, por razones sociales, por razones de lo que sea, pero nunca habló de argentinos. Después hubo unas declaraciones en contrario, incluso el presidente argentino dijo, bueno, a nadie le gusta que le lleven el capital. Estamos claros en eso, ¿no? Y bueno, la AFIP, mañana en el seminario tenemos un tributarista uruguayo, que es Ricardo Domínguez, y un tributarista argentino, que es Ricardo Ribeiro, que ya hicimos dos en Punta del Este, en la tendencia de Maldonado y en un hotel importante, 250 personas, viernes 8 de la noche, sector etario de más de 60 años, en el cual él dice que la AFIP cuida mucho a sus clientes, los persigue, ¿no? O sea, uno baja del avión y gana un premio en algún lado y tiene que pagar a este. Miren, ah, no, yo ya tributé. La diferencia entre la renta argentina y la renta que tenemos en Uruguay es que Argentina tributa por renta mundial, que es un 30%. O sea, las propiedades que tenga en el exterior o que tenga aquí y en la Argentina tributa por el 30%. Y acá el régimen fiscal es por el 12%. Para eso el residente argentino debe lograr... La residencia fiscal en Uruguay. Conseguir la uruguaya y que le baje en la Argentina. Tiene que renunciar a la residencia fiscal argentina. Pero ahora lo están amenazando, ayer leía en una reunión que se va a meter en el peor de los problemas. Entonces, el que ya tiene propiedades acá, de hace muchos años, que tuvimos una época del 2011, cuando salió esto, hasta el 2015 o 2016, que se frenó un poco cuando se hizo el acuerdo tributario. O sea, el blanqueo. ¿Qué es lo que...? No, el blanqueo no, el acuerdo tributario. Ah, entre dos países. Entre dos países. Porque ellos pagaban el 0,25, ¿no? Blanquearon, creyeron en el gobierno de Macri y hoy el gobierno argentino y les hace pagar el 2,25. O sea, nueve meses más de lo que pagaban. Entonces, quieren salir de las propiedades que tienen en Uruguay para no tributar. Y la otra es tomar la radicación fiscal. Esa es otra de las soluciones. Ahí pueden hacer una reinversión. ¿Y ahí en créditos hipotecarios cómo se va? Bueno, estamos trabajando porque el que tiene rentas en Uruguay, que tiene propiedades en Uruguay, y que tiene renta, tiene crédito hipotecario. Estamos trabajando con los bancos para que se le dé un crédito hipotecario a través de los bancos. Los promotores privados tienen algo que se llama no residente. Cuando hay una obra en construcción, se puede financiar incluso hasta el 50% después de la ocupación, hasta 10 años en unidad indexada. Eso es la espalda que tenga el promotor para financiar. No pasa por el banco. Nosotros queremos que pase por el banco en ese sentido. Para los clientes. Nos trajiste la revista Ciudades. La revista Ciudades es la revista de la Cámara Inmobiliaria del Uruguay. Y ahí planteás un tema, o se plantea un tema, que es la inmobiliaria 4.0. Es decir, vos hablabas recién de las cámaras 360, el Zoom. Y el primer artículo habla de los operadores inmobiliarios van en vías de extinción. Ha cambiado mucho el negocio en los últimos años. Este avance de la tecnología, ¿hasta dónde lo saca un poco más? Podemos tener todo lo virtual. Todas las herramientas. Pero lo presencial, el caracare, el cierre del negocio, darse la mano, y la confianza que da un operador inmobiliario formal. La Cámara Inmobiliaria tiene mil socios en todo el país. Todos registrados como sujetos obligados. O sea, nosotros hacemos lo que hacemos en administraciones, hacemos la retención del IRPF del alquiler. Controlamos la debida diligencia del antilavado. O sea, en ese sentido, cumplimos con todas las normas. Tenemos un curso de operador inmobiliario. No tenemos ley. Estamos trabajando muchísimo para eso. Creo que en esta legislatura y este año tenemos fe de sacarla. Somos dos países en Latinoamérica que no tenemos ley, que es Paraguay y Uruguay. Y en ese sentido, darle la formalidad y darle al comprador, sobre todo al extranjero que viene, y al que vende una única propiedad en su vida, una buena tasación por un inmobiliario capacitado y con normas de ética muy claras. ¿Siempre se oye de europeos que vienen y compran? ¿Es significativo o son casos excepcionales? No, no. ¿Hay un movimiento? Bueno, sobre todo en el sector del este, hay muchos franceses, muchos dinamarqueses que viven en la contraestación. Incluso hay agencias de viaje, tienen seis funcionarios que hablan distintos idiomas. O sea, en ese sentido, hay mucha gente que vive en Punta del Este. Ahora estamos recibiendo increíblemente mucha consulta de Brasil, de Río Grande del Sur, donde hay más de un millón de gente muy pudiente, hay 16 millones de personas en el estado. Y se ha apuntado ahí. Primero venían por crucero, después empezaron a venir en Revirión y ahora empezaron a comprar hace unos años. Y están volviendo a comprar, porque Punta del Este es algo que, la verdad, que seduce en ese sentido. Que no vengan todavía, que vengan en unas semanas de Río Grande, igual que con mucho COVID todavía. No, no, ni hablar, ni hablar. Y después tenemos algo que para los argentinos es muy importante, que es la rentabilidad. ¿De acuerdo? Tenemos reglas de juego claras. El que viene a comprar tiene las mismas condiciones que un uruguayo. Y hoy tenemos una rentabilidad después de impuestos entre un 4 y un 6% según el tipo de tipología y el segmento que uno se ponga, y las zonas que uno se ponga. Y ellos hoy, con una nueva ley de alquiler que se aprobó la semana pasada, tienen un contrato de alquiler que es por 3 meses, que puede llevar 3 años con prácticamente sin reajustes. Y están en el 1%. El otro día leía que ante la situación, además que está argentina, algunas inmobiliarias querían instalarse acá. Ni hablar. Yo no tengo espacio en mi oficina para todos los colegas que me han llamado. Ya les dije. Por eso queremos sacar la ley. Porque acá, al no tener la ley, vienen, se registran y venden. Como han hecho mucho en Punta del Este, que se han... La faja esa de la soja, que fue muy buena en su época, Tucumán, Rosario, Córdoba, se instalaban con una inmobiliaria, traían el proyecto, lo vendían allá y no pasaba por todo el circuito inmobiliario uruguayo. O sea, nosotros tenemos 28.000 personas que están afines a esta actividad. Claro, mucha gente. Wilder, Ananiquián, muchísimas gracias por acompañarnos. A las órdenes. Igualmente. Gracias. Tenemos que actualizar a esta hora los datos del tiempo. Gracias. Gracias.